como está maribel buenas buenas tardes buenas noches bienvenidos a los ángeles gracias como se sienten de estar acá contentos muchas gracias venimos entrando pero yo sé me imagino que se tardaron para arme aquí porque viene la gente caminando sino tranquila me imagino que se quedaron esperando mucho porque se tardaron mucho está muy bien el aeropuerto es que es como época de vacaciones y todo el mundo claro vino y una fila enorme ahí de hora y media y exactamente y cómo se siente de estar mañana pues en un este evento no que van a abrir como una gasolinera se está como de afición a los me gusta a mí convivir con el público eso me da mucha energía el trabajo la ahora que me ha ayudado mucho en estos tiempos difíciles para mí me gustaría preguntarle usted en estos momentos que esto está viviendo obviamente es muy difícil para usted imagino a tener que acoplarse a su trabajo no pero de pura casualidad la señora rosa rivera la mamá de jenny no se ha comunicado con usted para brindarle apoyo no no he hablado con ella pero mira he sentido tanto cariño de mis compañeras gente que yo no esperaba que ha sido tan empática y me ha dado tanto amor y la gente del público a través de las redes me ha dado un no sabes lo valioso que ha sido para mí porque tantas madres que han perdido hijos que uno ni se imagina que se han comunicado conmigo y he compartido este dolor que es un túnel oscuro y esperas encontrar la luz al final y es algo que es como una llaga herida es un corazón partido y es solo agarrarse de dios y pedirle adiós perdona que ya no siga hablando contigo solamente porque en su momento cuando jenny murió joan estuvo presente en su misa y él le cantó entonces me gustaría saber si en algún momento se quieren unir en un grupo de apoyo para apoyar a esas mamás que han perdido sus hijos las mamás me han apoyado a mí porque es que se me ha acercado tanta gente en el teatro abrazarme y decirle mira mi hija la secuestraron la mataron unas historias que de verdad me abrazo con estas mujeres y sé que ellas saben lo que yo siento solo alguien que ha perdido un hijo porque he amado muchas personas que han muerto y es muy doloroso perdí a mi mamá cuando era una niña mi papá cuando tenía 18 y de ahí he enterrado amigos que he amado profundamente pero la muerte de un hijo es inexplicable no hay palabras para tanto dolor en estos momentos pero ya no quiero que me sigas preguntando perdóname que Dios te bendiga mi mamá lo más que quería preguntar es si lo que pasó con lo de la herencia muchas gracias Dios te bendiga gracias, gracias Maribel, gracias bueno, suerte mañana gracias gracias gracias